En el año 2021, los videojuegos están prohibidos. La iglesia era el último lugar seguro. De repente, las máquinas se apagaron y no nos dejaron jugar. ¿Quiénes? No sabemos. Tenían máscaras. Todos ustedes están bajo arresto. ¿Oye? Te persiguen. Te disparan. Uno, dos, cero, cuatro, ocho, uno. Tenemos que entrar en Never Beats. ¿Never Beats? Encender los componentes. Escapar rápido. Suena fácil. ¿Cuál es el truco? Pero Goemax, si quieres ganar, si quieres sobrevivir, sé extremo. Deténgase y deme su número de identificación. ¿Quieres mi identificación? Esta es mi identificación. Caótica. Ser gamer no es un juego. La otra es de Bona Calo. La otra es de Bona Calo. Gracias.